Más de 30 celebrities, los mejores chefs de Canarias y 20.000 euros en juego. ¡Qué rico está esto! ¡Qué rico está esto! ¡Estoy atacada! ¡A ganar! ¡A ganar! Cada miércoles entramos hasta la cocina del club gastronómico más selecto de Canarias. Porque lo mejor de la cocina es disfrutarla en compañía. Tapper Club.